Todos los contribuyentes van a poder abonar la patente única sobre vehículos con una actualización que no va a poder superar el 40% del impuesto determinado del año 2020. Y en el caso de los 0 kilómetros, el límite es del 30% respecto de iguales modelos del periodo anterior. Para simplificar la implementación, todos los contribuyentes van a poder utilizar la misma boleta de patente que les fue ya distribuida, utilizando la credencial de pagos. La credencial de pagos es el instrumento que está en el vértice inferior derecho de la boleta y que también tiene un código de barra. Nosotros hemos anulado los códigos de barra de las cuotas 1, 2 y 3. Por supuesto que siguen vigentes también todos los medios electrónicos de pago, en cuyo caso las actualizaciones de los valores se hacen de manera automática por sistema. Y todos aquellos contribuyentes que ya pagaron una o dos cuotas hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa, se va a compensar el pago que hayan hecho en exceso con la cuota tercera, cuarta o la subsiguiente si permanece el saldo a favor del contribuyente. En el caso del pago total anual, el reintegro se va a hacer de manera automática a través de una transferencia en la CBU del contribuyente. Para eso, cada uno que haya hecho el pago total anual y que tenga un pago en exceso superior al 40%, va a tener que ingresar a la página nuestra, santafé.gob.ar barrapi. Ahí vamos a disponer un aplicativo web para que, cargando sus datos y denunciando la CBU en la cual quieren que le hagamos la transferencia, nosotros vamos a controlar esta situación y se le va a hacer la transferencia directa a esta CBU. Y por último, en el caso de los nuevos vencimientos, vamos a dictar una resolución en la cual se fijan nuevas fechas de vencimiento para las cuotas 1, 2 y 3. En el caso de la cuota 1, el vencimiento va a operar entre el 5 y el 9 de abril. En el caso de la cuota 2, entre el 16 y el 23 de junio. Y la cuota tercera, entre el 16 y el 20 de agosto.